Y el gobierno ha aprobado también un nuevo plan contra la violencia machista, un catálogo de medidas que van desde instrumentos para mejorar la detección de casos, como la creación de una ventanilla única para que las víctimas de esta lacra puedan acudir sin perderse en trámites. Rocío, Lucía, Teresa, la alarma machista se desató al levantarse las restricciones de movilidad. En 30 días, 16 mujeres asesinadas. Un catálogo de nuevas medidas para mejorar la coordinación entre las administraciones. Quieren revisar la valoración de riesgo que falló en Tenerife con el asesinato de Ana y Olivia, porque las víctimas infravaloran su situación. El protocolo se ha retocado al alza para compensarlo, pero produce más casos catalogados de riesgo extremo y no hay policías suficientes. Un policía por cada 100 víctimas. Del año 2011 hasta el 2021 en el que estamos, hemos aumentado en 41 efectivos. Piden más y mejor formación para poner en marcha el protocolo cero. Para evitar la denuncia, entrevistar a familiares y amigos. Evitar así lo que le pasó a Clara, que no supo poner fin a su calvario.